Sergio Marín, miembro directivo de Periodistas y Comunicadores Independientes, dio a conocer que ejercer el periodismo en el país es un riesgo. Ejercer el periodismo en Nicaragua sencillamente es un altísimo riesgo, andamos la vida comprada cada vez que salimos, los militares y la policía obedecen órdenes superiores y no te dan cuenta, prácticamente te roban los instrumentos de trabajo que son los celulares, te asedian y sencillamente tus derechos no existen, son pisoteados constantemente por la Guardia Orteguista que revivió a la Guardia Somocista del pasado. Marín rechaza los discursos de amenazas de odio por parte del gobierno. Donde nada bueno podemos sacar de ello y eso está generando en consecuencia de este discurso acciones que son totalmente condenables y nos referimos al asedio que constantemente sufren las y los hombres y mujeres de prensa, las periodistas y los periodistas. El caso de la agresión de gente vinculada al orteguismo en la ciudad de Masaya, en una compañera del diario La Prensa. La denuncia que en las redes sociales hizo Notimat TV, Notimat Radio, del asedio que están sufriendo las y los periodistas de Matagalpa. Pero eso se está generando en Camuapa, en Bluefields con el periodista Carlos Eddy Monterrey y ya no digamos en Managua donde prácticamente se ha criminalizado el ejercicio de la profesión. Esto lo condenamos y lo rechazamos contundentemente, tanto como periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua y como profesionales, ¿verdad? Nosotros tenemos derechos. Noticias 12, Darlene Tellez.